Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Santiago Antunes de Mayolo. El curso que estamos iniciando corresponde al área de geometría y el tema es ángulos entre rectas paralelas y una secante. Una recomendación general es que observe muy bien el video para que lo puedas resolver todos los ejercicios que están en tu texto. Y a ti, padre o madre de familia, también te solicito que por favor guíes y supervises el avance de tus hijos. Ellos tienen que copiar los ejercicios en su cuaderno y desarrollarlos paso a paso. Y empecemos. Primer tema. Ángulo entre rectas paralelas y una secante. ¿Qué son estos ángulos? Son los ángulos que se forman por dos rectas paralelas L1 y L2 cortados por una línea llamada secante. ¿Qué se cumple o cuáles son los conceptos previos que aparecen entre dos rectas paralelas y una secante? Aparecen los denominados ángulos alternos internos, alfa y beta, cuyos ángulos son iguales. También aparecen los ángulos correspondientes, alfa y beta. En esta ubicación, observa muy bien, entonces, se llaman correspondientes cuando uno está dentro de la paralela y otro está fuera de la paralela, al mismo lado de la línea secante. En este caso, alfa y beta son iguales. También aparecen los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos que aparecen dentro de las rectas paralelas y su suma es igual a 180 grados. Pero también aparecen propiedades adicionales. Este tipo de propiedades adicionales se van a cumplir de la siguiente manera. Los ángulos de la izquierda, la suma de los ángulos de la izquierda, será igual a la suma de los ángulos de la derecha. ¿Por qué? Veamos, alfa más beta más teta. Acá hay tres ángulos, obsérvalo bien. Alfa, beta y teta. La suma de estos tres es igual a A más B más C. Alfa más teta más beta es igual a A más B más C. También se cumple otra propiedad. La otra propiedad que se cumple es el ángulo formado por dos líneas secantes entre las paralelas es igual a la suma de dichos ángulos. X es igual a alfa más beta. Una tercera propiedad también muy importante que se presenta en la resolución de ejercicios es la que aparece en este gráfico. Míralo, ve. ¿Parece difícil? No, no es así. Así, alfa, teta, beta, gamma y fi. La suma de estos cinco ángulos va a ser igual a 180. En tu texto aparecen estos ejercicios. Estos ejercicios están en la página 64 de tu libro. En la página 64. Se denominan Trabajando en clase. Vamos a ir resolviéndolos paso a paso para que tú puedas guiarte y resolverlo los que quedan de tarea. En esta ocasión voy a resolver solo los ejercicios impares. Vamos a resolver el primer ejercicio. El ejercicio 3. El ejercicio 4 ya está resuelto. El ejercicio 5. Y así pasaremos al ejercicio 7 hasta culminar la tarea. Muy bien. Observa la solución. En el ejercicio 1. Lo que está de azul es lo que está planteado en tu libro. Lo que está de rojo es parte de la solución en el gráfico. Mira, acá dice 4x más 20. Por ser ángulos opuestos, yo puedo trasladar 4x más 20 y colocarlo acá. Ahora, 4x más 20 con 3x menos 15, ¿qué tipo de ángulos son? Son ángulos correspondientes. Entonces, la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto es? 180. Vamos a sumar los ángulos. 4x más 20 más 3x menos 15 igual a 180. Resolvemos esta ecuación. 4x con 3x, 7x. 20 con 15, 5. El 5 pasa a restar y el 7 pasa a dividir. ¿Qué resulta? Que el valor de x es 25. Tercer ejercicio. Dijimos que íbamos a resolver solo los números impares. Tercer ejercicio. Mira este gráfico. ¿Recuerdas esa propiedad? Obsérvalo bien. Lo de azul es el planteo del ejercicio y lo de rojo es parte de la solución. Como acá aparece 160, lo voy a completar. ¿Qué le falta? 20. Como acá está 165, ¿qué le falta? 15. Entonces, ángulos de la izquierda, 30 más x es igual a los ángulos de la derecha, 20, 40 y 15. 30 más x es igual a 20 más 40 más 15. Sumemos 20 más 40 más 15 y el 30 pasa a restar. 75 menos 30, 45. ¿Cuál es el valor de x? 45. 45. Seguimos con los números impares. Ejercicio 5. Mira este gráfico. Aquí no le he agregado nada de rojo. Quiere decir que esto está igual como en el libro. Entonces, primera propiedad. x más 40 igual a 180. ¿Cuál es el valor de x? 140. y más todo este ángulo. Observa todo este ángulo. y más 70. Igual a 180. ¿Cuál es el valor de y? 110. ¿Pero qué te piden? Te piden la diferencia de los ángulos. x menos y. ¿Cuánto vale x? 140. ¿Cuánto vale y? 110. Lo restas y ya tiene la respuesta. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 7. Siguiente propiedad de las líneas paralelas y la recta secante. Mira. Ángulo teta, ángulo teta, ángulo teta y un cuadradito. ¿Cuánto vale este cuadradito? 90, profesor. Muy bien. La suma de estos tres ángulos más 90 igual a 180. Resolvemos esta ecuación. El 90 pasa a restar. 3 teta es igual a 90. Teta es igual a 30. Ahora pasamos al ejercicio 9. Un poco más complicado. Pero yo sé que sí puedes hacerlo. Lo que está de rojo es parte de la solución. Lo que está de azul viene en el problema. ¿Estamos? Entonces, este 2x lo voy a trasladar acá. Por ser ángulo opuesto. Este ángulo teta lo voy a trasladar acá. Por ser ángulo opuesto. ¿Cuánto suman estos tres ángulos en un triángulo? 180, pues, profe. Claro. Acá está. Mira, a ver. 2x, 2x y teta. Sumados, 180. Segunda ecuación. Este phi lo traslado acá. Phi. Este 2x ya vino. ¿De dónde vino este 2x rojo que está acá? De aquí, mírame. Apareció acá. Alternos internos. 2x, 2x. Entonces, puedo seguir con la segunda ecuación. La suma de estos tres ángulos, 180. Como tú sabes, el álgebra, en un sistema de ecuaciones, vas a sumar todo esto. 8x. Teta más phi, 360. Pero por dato del problema, ojo, acá está, mira, acá está. Teta más phi vale 4x. Resolvemos la ecuación y x vale 30. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el último ejercicio, la número 11. Y recuerda que tú tienes que resolver todos los números pares de la página 65 y la página 66 de tu texto. Terminamos con este ejercicio 11. Teta, teta. Lo estoy trasladando. Mira, lo de rojo es parte de la solución. Alfa, alfa. Propiedad. 3 teta y 3 alfa es igual a 180. El 3 se factoriza. Le sacamos tercia y tercia. 180 entre 3, 60. Teta más alfa vale 60. Pero me piden x. ¿Y a qué es igual x? x es igual a la suma de alfa más teta. Pero como alfa más teta vale 60, entonces esto lo reemplazo por 60 y ya tengo la respuesta. Eso sería todo, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Practiquen. Sigan resolviendo más ejercicios. Que la geometría es fácil. Hasta la próxima.